En los días en que se suponía que el mundo no tenía más que unos pocos miles de años de edad, se creía también que las diferentes especies de plantas y de animales eran fijas e invariables. Según esta opinión, todas ellas habían sido creadas exactamente en la forma que hoy presentan y cada una por separado. Pero a medida que el hombre empezó a descubrir y a estudiar el archivo que son las rocas, esta opinión fue cediendo paso a la sospecha de que muchas de las especies habían ido desarrollándose progresivamente a lo largo de las edades, con lo que se llegó a la teoría que hoy llamamos evolución orgánica, cuyo fundamento es que todas las especies que habitan la Tierra, tanto animales como vegetales, descienden a través de un lento e ininterrumpido proceso de transformación de ciertas formas de vida, extraordinariamente simples, de cierta sustancia vital, casi sin estructura cuya existencia se remonta a los llamados mares asoicos. El problema de la evolución orgánica, al igual que el de la edad de la Tierra, ha sido objeto en el pasado de muchas y muy enconadas discusiones. Hubo una época en que, por razones no muy claras, se supuso que la teoría de la evolución orgánica resultaba incompatible con la ortodoxia cristiana, judía y musulmana. Pero al cabo del tiempo, los fieles más ortodoxos del catolicismo, protestantismo, judaísmo e islamismo, se encuentran en la libertad absoluta de aceptar esta teoría, más moderna y amplia que las anteriores, acerca de todos los seres vivos. Al parecer, la vida no se ha presentado de repente sobre la Tierra. La vida se fue desarrollando y sigue desarrollándose aún hoy. Edad tras edad, a lo largo de inmensos periodos de tiempo en que la imaginación se pierde, la vida ha ido evolucionando desde una simple agitación en el fangoso lecho de las aguas intercotidales hasta la libertad, el poder y la conciencia. La vida está integrada por individuos. Estos individuos son cosas muy definidas, no tienen ningún parecido con esos montones y masas, ni incluso con esos cristales sin límites y sin movimiento que forman la materia inerte, y, sobre todo, presentan dos características que esta última no posee, la de asimilar materia, haciéndola parte de sí mismos y la de reproducirse por sí solos. Esto es, se alimentan y procrean, pueden engendrar otros individuos que, pareciéndose en lo fundamental a sus progenitores, se diferencian de ellos, no obstante, en algún detalle. Porque existe siempre cierto parecido específico y familiar entre un individuo cualquiera y su descendencia, de la misma manera que existen siempre diferencias individuales entre cada padre y la prole que de él procede. Esto es así en todas las especies y en cualquier fase de la vida. Los científicos, sin embargo, no han sido capaces de explicarnos por qué razón se parecen o dejan de parecerse los hijos a los padres. Pero dado que la descendencia se parece y difiere en un tiempo de los progenitores, es cuestión más bien de sentido común que de conocimiento científico el admitir que, si varían las condiciones bajo las que una especie determinada vive, dicha especie habrá de experimentar algunos cambios correlativos. No puede ser de otro modo, puesto que en toda generación de cada especie tendrá que haber cierto número de individuos cuyas diferencias particulares los hagan más adaptados a las nuevas condiciones en las que la especie tiene que vivir, al tiempo que las diferencias individuales de los demás les dificultará la vida bajo esas mismas circunstancias. En general, los del primer tipo vivirán más, se reproducirán en mayor abundancia que los últimos, de forma tal que, a cada nueva generación, el promedio de la especie se irá orientando en la dirección más favorable marcada por aquellos. Este proceso, que se denomina selección natural, no es, pues, una teoría científica, sino la deducción irremediable que hay que sacar del hecho de que la reproducción existe y de que hay ciertas diferencias evidentes entre los diversos individuos. Es muy posible que existan considerables fuerzas en acción que modifiquen, destruyan o preserven las diversas especies, fuerzas acerca de las cuales la ciencia todavía no tenga conocimiento o no haya sentado un criterio definido. Pero nadie que no sea un absoluto ignorante de los hechos más elementales de la vida o que no carezca de raciocinio podrá negar el hecho en sí de que este proceso de selección natural se viene operando sobre la vida misma, desde que ésta comenzó. Muchos científicos han especulado en torno a la iniciación de la vida, y sus especulaciones suelen ser de gran interés, pero existe hoy por hoy un conocimiento concreto e incontrovertible. No existe ni siquiera una hipótesis convincente acerca de la manera en que la vida comenzó. Sin embargo, casi todas las autoridades en la materia están de acuerdo en que probablemente la vida tuvo su origen en el barro o en los fondos arenosos de las aguas alobres caldeadas por la luz solar, a partir de las cuales se fue extendiendo hacia las riberas, la tierra firme y las aguas abiertas. Ese mundo primigenio era un mundo de fuertes mareas y corrientes. Como consecuencia de ello ha debido de tener lugar una destrucción incesante de seres vivos al ser arrastrados hacia las playas, donde perecían por desecación, o hacia fondos mayores, donde al hundirse, perecían por falta de aire y de sol. Todas las condiciones que entonces se daban eran propensas al desarrollo de las tendencias a arraigarse y sujetarse donde fuese, a formar un caparazón exterior o a envolverse el que era depositado en tierra, en una coraza que le protegiera de la desecación inmediata. Desde el primer momento, todas las tendencias a la satisfacción del apetito orientarían al ser en dirección a su alimento, de la misma manera que la sensibilidad a la luz le ayudaría en su huida lejos de la oscuridad de las profundidades marinas, de las cavernas y de la excesiva luminosidad de la peligrosa superficie. Como resultado de todo ello, las primeras conchas y esqueletos de los seres vivos constituyeron una protección frente a la desecación de sus cuerpos más que frente a los ataques de posibles enemigos, lo que no obsta para que el diente y la garra hagan su aparición en épocas muy tempranas de la historia de la Tierra. Ya hemos aludido al tamaño de los primeros escorpiones acuáticos. Durante dilatados periodos de tiempo, tales criaturas fueron los reyes y señores de la vida. Más adelante, en cierta subdivisión de estas rocas paleozoicas que corresponde al periodo llamado por los geólogos y lúrico, el cual, en opinión de muchos de ellos, se supone haber tenido una duración de 500 millones de años, surge un nuevo tipo de ser, equipado con ojos y dientes, dotado de capacidad natatoria. Estos seres, que son de una especie extraordinariamente más poderosa que todo lo conocido hasta entonces, son los primeros animales provistos de huesos, los primeros peces, los primeros vertebrados. Los peces se multiplican extraordinariamente en la siguiente subdivisión de las rocas paleozoicas, las pertenecientes al llamado sistema devónico. Su abundancia es tal, que este periodo del archivo de la roca se ha denominado edad de los peces. Las aguas se ven surcadas por peces de una forma que hoy ha desaparecido de la tierra, mientras que otros muestran un abundante parentesco con los escualos y esturiones actuales. Estos seres no solo pululan en los mares nadando entre las aguas, sino que saltan a veces fuera de ellas al aire, buscan su sustento entre las algas, se persiguen y despojan unos a otros e introducen una animación antes desconocida en el seno de los mares. Ninguno de ellos era excesivamente grande en proporción a los tamaños corrientes hoy. Algunos sobrepasaban quizás el metro o los dos metros, pero los que alcanzan los 15 metros son excepcionales. Nada nos enseña la geología acerca de los antepasados de estos peces. No parecen tener el menor parentesco con cualquiera de las formas que los precedieron. Aunque los zoologos tienen teorías muy interesantes acerca de su ascendencia, estas derivan exclusivamente del estudio sobre el desarrollo de los huevos de las especies similares que aún hoy viven y de otras fuentes análogas. Al parecer los antecesores de los vertebrados eran criaturas flotantes de cuerpo blando, de proporciones acaso muy reducidas que poco a poco empezaron a desarrollar partes duras en su cuerpo, como, por ejemplo, los dientes en torno a la boca. Los dientes de una lisa o de un tiburón cubren tanto el cielo como la parte inferior de la boca, transformándose en las escamas aplastadas, a manera de dientes, que recubren la mayor parte de su cuerpo. A medida que los peces van a lo largo de la historia zoológica, empiezan a abandonar las recónditas oscuridades para nadar hacia la luz, donde surgen como los primeros vertebrados visibles en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!